Fonzi 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 Pero quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Bueno, un brindis por ese que tiene el nombre de Sipo es... Por Sipo. 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 Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.